Aló, soy yo Soñando de ese tiempo tan feliz Cuando éramos niños Un mundo sin fios Antes que las filas de la vida Comprobo que hay que salir Hay tanta distancia Entre tú y yo Tantas millas por cruzar Vigey Chapa Vola desde más allá Sé que no me quieres hablar Pero yo quisiera Pedirte perdón Por todas las veces Que te rompí el corazón Vola desde más allá Escúchame antes de colgar Solo quisiera Pedirte perdón Y aunque no te importa Yo sigo aquí recordando Todo amor